Música 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 Señor, que va a hacer con el piel hay demonio ese, lo va a dejar ahí o no? Es cosa, es cosa, yo estaba pensando en otra cosa Uno si tiene que afanar para ganarse 10 trapitos de peso Ojalá que me choque un camión ahorita Muchachito, yo pensando porque es que a ustedes los limpia botas y también ustedes limpia zapatos Si usted no lo sabe que es inteligente Que usted me deja a mi? Que me sé la opa y que se lave al perro Muchachito, pero date rápido que yo tengo que irme Espérese señor, déjeme darle la última manita Está bien, venga Vean, 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 y que es eso? Señor Usted lo quiere con brillo o sin brillo? Con brillo, a vos está bien AHHHHHH AHHHHHHHHHH AHHHHH